hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar un caballo entonces vamos a empezar con un ojito por acá haciendo uno óvalo de esta forma más o menos de este tamaño por dentro vamos a hacer otra curvita para la parte del ojo ahora vamos a hacer la forma de la cabeza como tal desde aquí abajo del ojo vamos a hacer una curvita grande más o menos hasta acá y desde aquí arriba vamos a bajar una línea recta más o menos así la cual se curve un poquito aquí abajito tiene también como una pequeña curvita y la unimos con la línea que habíamos hecho previamente nos queda una forma así vamos a hacer una curvita para la boca desde acá hacemos una línea para cerrar la boca y vamos a hacer un óvalo negrito por acá para la nariz con una curva por este lado ahora aquí arribita vamos a hacer un mechón de pelo y alargamos tal vez un poquito más esta y hacemos un mechoncito de pelo de esta forma así ahora justo atrás del cabello vamos a hacer una orejita de esta forma y aquí vamos a hacer la otra hacemos una curvita así para la oreja entonces ya tenemos lista la cabeza vamos a bajar el cuello entonces por aquí atrás vamos a hacer una curva que baja más o menos hasta acá por la parte de la espalda y por aquí baja de este lado hacemos una curva se abre más o menos hasta acá y ahora vamos a hacer las paticas entonces hacemos una línea que baja de esta forma y aquí vamos a hacer la patica entonces cerramos bajamos una línea así otra y unimos y por aquí vamos a bajar otra curvita hasta acá unimos bajamos y doblamos entonces ya tenemos las dos paticas delanteras ahora vamos a doblar por aquí la espalda de esta forma aquí continuamos con el cuervo por debajo hacemos una curvita más o menos así y bajamos acá hacemos una curva de esta forma para la pata trasera la llevamos hasta acá y por este lado vamos a hacer una linecita que baja de esta forma y unimos esta línea con la patica de atrás así entonces cerramos hacemos la patica de esta forma por aquí vamos a hacer la patica que se ve por detrás de esta forma y hacemos también el casquito así y ahora nos falta hacerle el cabello y la cola entonces para el cabello vamos a hacer unas linecitas así para el pelo que va por la espalda hasta acá y ahora vamos a hacer la colita que es una curva así hacemos una curva hasta acá subimos por acá y encontramos de esta forma así hemos hecho el dibujo de un caballo de una forma muy rápida muy sencillo así 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 así